Pergamino es mi ciudad, mi destino, mi alegría y mucho más Pergamino es mi hogar, en mi mente los recuerdos vienen van Pergamino aquí estoy y te canto esta canción de corazón Aunque a veces yo me voy, jamás dejo de ser Pergamino es mi ciudad, mi destino, mi alegría y mucho más 100% Pergamino, tu ciudad y vos En la fiesta de la estaca 2023, ¿cómo no vamos a estar y cómo no vamos a hablar con ellos? Con los asadores, todos querían comer esta sabrosa carne y una vez más no quedó nada Bueno, por usted, yo no puedo, yo cuando trabajo no como, no bebo tampoco Pero no vamos a hacer 10 minutitos, no vamos a hacer Bueno, una felicidad, ¿no? Sí, por lo menos hasta ahora sí Esto es una fiesta de todo el pueblo, nos ayudan todos y todos nos ayudamos mutuamente Así que, es fiesta del pueblo Listo viejo, que siga bien Uy, ese fue el 100% Pergamino Bien Todos los delfios se conocen Yo creo que hay que ponerle de fondo el himno nacional argentino ¡Talala! 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 ¿Cómo está la fiesta? Divina Fiesta de la estaca 20-23 Miren lo que fue Esta noche Esta gran noche de Acevedo El profe Hernán Zárate la rompió en el escenario y se llevó una gran ovación Nosotros ahora volvemos con los asadores ¿Hay un secreto para esto? No, paciencia Paciencia Y si hay un secreto no se puede contar Sí, no, pues no Hasta cualquiera Claro No, pero no Bueno, paciencia ¿A qué hora alargaron? Lo arrancamos al mediodía Con toda la calor Está lindo para estar acá hoy Me gusta, mirá que día que tocó Calculá que del mediodía a ahora Como a las 2 prendimos el fuego Porque hay que tirarlo despacito Son muchos No es como haces 3, 4 que lo haces 2 horas Bueno, este año puede haber sido uno de los record de cantidades No, cantidades Más o menos Hemos puesto más otro año Pero que Digamos la expectativa que no quede Que no sobre carne A los locos Si no, no sirve Claro No sirve Económicamente no sirve Una cosa muy cara Fiesta de la estaca entonces Edición 2023 Resumile En pocas palabras Linda La verdad que muy linda Cansadora Cansadora Lo que he asado Cansadora Pero linda Pero con la satisfacción De otro año más De otro año más Y todo bien hecho Cada vez mejor ¿Como está? Como cordobés Como cordobés ¿Qué te parece la fiesta de la estaca en Acevedo o en Pergamino? Una maravilla Una maravilla Una éxito Es grande Con acento cordobés y todo Ahora vamos Ahora vamos a ver con esto Excelente Recién llego Vamos a ver cómo está la asada Pampa frita para acompañar Ay Blanca ¿Cómo está este año? Todo bien, todo bárbaro Recién llegamos Recién llegamos El primer año ¿Este es el primer año que viene? Si, el primer año Recién llegamos No sé, por lo menos vamos a comer Bueno, un clásico el intendente Con los asadores No, no quedó nada che Quedó poquito, poquito Un éxito Ya volvemos con más de la fiesta de la estaca Desde Acevedo En la pantalla del 4 El canal de la ciudad Muchísima, pero muchísima gente Mucha música, mucho baile En un evento Que cada año Está mejor Espectacular Buenísima Excelente Hermosa Un éxito Como ella Aguante la fiesta de la estaca Canciones que son tus amigas de siempre Escucha Descubre Recuerda Radio Láser 89.1 La Meca de la Música Arrancando con un nuevo video de 100% Pergamino Volvemos a la fiesta de la estaca en Acevedo Y claro, no podían faltar Forte Car y Granville Porque están ahí Cerca de la gente Y apoyando todos los eventos de la ciudad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bien, presente Forte Car, Granville En la fiesta de la estaca con regalos ¿Qué se acaba de llevar la señora? Se va a llevar un kit Open Cars Un bolso Una botellita Un parasol Una linterna El primer premio fue un televisor Un 32 pulgadas Un Smart TV Y también Tenemos en el segundo premio Una cena de Flora Que agradecemos a la gente de Flora Que nos dio el beneficio Obviamente no dejar de agradecerles a ellos Y bueno, estamos presentes En todo lado Eso es muy importante Siempre estar presente para Pergamino y Lazio Siempre apoyando a los eventos de la localidad El equipo de Granville y Forte Carapleno Que contrataron al hijo de... De Suar De Suar, sí Pareciera ser que sí, pero bueno Mira Toto El hijo de Suar y Araceli González Igualito Pero... ¿Quién es quién? Son idénticos Nos estábamos quedando sin doble y apareció uno El hijo de Suar acá El hijo de Suar y con mucha buena suerte esta noche Porque esta me cagó un pájaro Así que estamos súper, súper completos Dicen que trae dinero Que a ver, vamos a ver si vamos a ver Bueno, esperemos que sí Acá en Forte Cara En Forte Cara trabajando La verdad que fue una noche excelente La gente súper predispuesta Y nada Tuvimos a recorrer mucho Una noche excelente que nos tocó también Por suerte no vino la lluvia ni nada Como aparentaba Estamos todos muy contentos Y fue una noche Muy, bueno Muy completa A nivel trabajo ¿Cómo para la gente a mirar los autos? Bueno, ahora se queda hipnotizado Con estas cosas Sí, obviamente Sí, qué sé yo La gente más que nada se queda dentro Pregunta Pregunta mucho Quiere saber sobre las financiaciones Bueno, más o menos se lo va asesorando Con lo que nosotros Con las herramientas que nosotros tenemos Y eso está bueno Porque tenemos, digamos, con qué responder ¿No? Como estaba viendo hasta hace un rato Trajimos bastante material para responder Y bueno, eso es lo importante Bueno, el que está mirando Y no estuvo acá O no se pudo acercar Puede preguntar Y seguir hablando con vos ¿Dónde? Incluso de camino Incluso de camino En Forte Cara Ahí lo vamos a atender Siempre con la mejor predisposición Y bueno, nada Más o menos como para cerrar Fue una noche Una noche muy linda Y espero que nuestros clientes Hayan ido súper contentos Más o menos Primeras horas de la mañana del martes 7 de marzo Así se empezó a trabajar Para la edición número 11 De la Maratón Leandra Barros Y ahí estuvimos El arremado El momento del armado De lo que va a ser La carpa Museo ¿No? Esta vez no va a ser un museo Ajá Esta vez va a ser La entrega de kit Va a ser adentro del domo Y va a haber un Algo con luces Algo copado En realidad va a ser Más o menos Parecido a lo del año pasado Ya trabajando La recta final Otro fin de semana inolvidable En Pergamino Donde nos vamos a divertir Donde nos vamos a emocionar Seguramente Y donde la familia De Pergamino Y de toda la zona Va a estar presente ¿Cómo vienen los últimos preparativos? Bien, bien Venimos muy bien con las inscripciones Venimos bien con los preparativos Ya arrancamos O sea, ya nos queda muy poco tiempo Estamos emocionados Como siempre Por más de que sea una más Y que sea la decimoprimera que hacemos Sigue, sigue Una más Con orgullo Una más Y todas son distintas Todas Cada una tiene su particularidad Hasta el momento sí Pudimos lograr eso Así que no, contentos Contentos de que por lo menos El clima nos va a ayudar Por lo menos hasta lo que dice El peronóstico hasta ahora Dice que nos va a ayudar Así que bien, venimos bien Con mucha expectativa Con ganas de que salga todo bien Y bueno, yo obviamente Agradeciendo siempre A toda la gente de Pergamino Que hace posible Que esto lo podamos llegar a Llevar a cabo, ¿no? Este es el fin de semana Distinto del año en Pergamino Es como que A medida que se acerca la fecha Las emociones Sí, sí, todo Obviamente A pesar de Ya hace 11 años Y lo estamos haciendo Pero igual Todos los años pasa lo mismo A último momento A full Corriendo para todos lados Para que salga lo mejor posible Y bueno Y el sábado A las 21 horas Se larga La décima primera maratón Leandra Barros Vamos a seguir trabajando Viernes y sábado Esto va a subir Esto explota Sí, sí Vamos a seguir trabajando Danilo, ¿dónde hay esa romera? Lo hiciste para vos nomás ¿Esta? No, es del año pasado Ahora, este año Va a haber otra Te voy a dar de esta Escuchate, Diego Vos Bueno, ya que estamos Quiero una L para mi Antes la XL Ya soy L No, ahora ya te diría Que el M te queda bien Sí, sí, vamos Danilo Te son ¿Vamos a tomar un café, Donino? Vamos a tomar un cafecito ¿A la madrileña? Después vamos a lo del amigo Nico Argento Y ahora vamos a la madrileña A la madrileña Los chicos siguen trabajando Se vienen dos días inolvidables El viernes Ya sabés Con música, con patio de comidas Con stand Y el sábado A las 21 horas Se larga la maratón Leandra Barros Nuestra maratón Porque esto Ya es de todos los pergaminenses Y ahí vamos a estar Y ahí vas a estar vos también Si aún no te anotaste Lo podés hacer En Avenida de Mayo 646 La modalidad Ya la sabés 3 kilómetros participativa O 10 kilómetros competitiva Nos vemos este viernes y sábado Todo pergamino En la edición número 11 De la maratón Leandra Barros 100% pergamino Tu ciudad y vos O 10 kilómetros Nuestra maratón Estar para ¡Adiós! 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 Hernán Sárate con nosotros en esta novena edición de la Fiesta Provincial de SACA. Gracias por acompañarnos, por estar juntos. Hernán, no te vayas, ¿eh? Hernán, por favor, guarde el aplauso para el Proje. Siempre representándonos en nuestra ciudad, en la provincia, y en diferentes centámares nacionales. Muchas gracias. Con el nuevo 208 que está en Granville, fuimos hasta Acevedo con 100% Pergamino. Estábamos recorriendo los stands con nuestra cámara en la novena edición de la fiesta de la estaca. Ahí vemos, como siempre y en cada edición, el dulce de leche carmel que se fabrica en Mariano Benítez. Pero que es el dulce de leche más rico y orgullo de todo el partido de Pergamino. Como orgullo también de todos nosotros, es esta fiesta de la estaca y como orgullo también de Acevedo y de todo Pergamino, es este deportista, este querido amigo futbolista, Ezequiel Muñoz. Y de golpe, Ezequiel Muñoz. Un sueño estar acá. La primera vez, la primera vez, espectacular. ¿Primera fiesta de la estaca de la estaca? Espectacular, muy buena. Contanos, hablo brevemente de tu presente. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Un estudiante de la recuperación bárbara. Ayer justo fue el primer, fue un tiempo después de tanto tiempo, después de mucho tiempo. Así que bueno, después de un año pude volver y bueno, contento por eso. Bueno, no vamos a ir a ver, ¿eh? Olvidate, después vamos a un local. No, uno local puede venir y dito. Bueno. Estás más que invitado. ¿Algo para decirle a la gente de Pergamino y de Acevedo? A disfrutar, disfrutar esto porque es único. Esto es único. Único. Con familia, amigos, espectacular. Y no nos olvidamos nunca que alguna vez en esta cama no nos dijiste. Algún día voy a jugar en dupla. Olvidate. Sí, estando. Sí, siempre, siempre. Ahora, no, ahora. Pero sí, sí, antes de retirarme, me gustaría retirarme en dupla. Decirlo de vuelta. Me gustaría retirarme en dupla. Vamos, todavía, vamos. Vamos, todavía, vamos. Vamos, todavía, vamos. 100% pergamino. Ezequiel Muñoz. 100% pergamino. Canciones que son tus amigas de siempre. Escucha. Descubre. Recuerda. Radio Láser 89.1 La Meca de la Música Uno de los fenómenos folclóricos más grandes de nuestro país. Desde los inicios de su carrera, allá por el invierno del 86, irrumpieron en enseña con un sonido único y diferente. La potencia de sus voces, la calidez de sus letras, la fuerza de sus puestas en vivo, los capituló de manera instantánea. Llevan miles de kilómetros recorridos en más de 30 países que se han presentado. Hoy llegaron hasta Acevedo, esta pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, para vivir la novena edición de la fiesta provincial de la Estaca. Le podemos decir, Mario, Quique, Rubén, Álvaro, con ustedes, Los Nocheros. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Activo! ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo que es manejar el nuevo 208! Y es tan accesible con Granville Informate, acercate al cruce de caminos Hacemos también tu test drive Y hacé lo tuyo Hasta mañana señor Carreras Hasta mañana señor Venga para acá, que hasta mañana Venga para acá señor Roldán Así que aprendes todos los días Pero de alguien aprendiste mucho Le llaman Alberto Olmedo Para mí el más completo de todo Para mí fue Alberto Olmedo ¿Lo viste hacer 5 sketches de manera distinta? Totalmente Hice una farmacia con el Gordo Porcel Y en ese momento no grababa la cabeza de Tai Entonces hacían el sketch Si no grabó la cabeza de Tai Hay que repetir Hoy la tecnología como ha llegado En estos momentos Borran un cuadrito y de ahí empalman Y en adelante Pero en esa época había que grabar todo de nuevo Y lo veía si el negro Volvía a repetir el sketch Pero totalmente cambiado Y no grabó la cabeza de Tai 5 veces hizo el sketch Y las 5 veces Nos hizo reír a todos 10.000 pesos Hasta luego Adiós Estamos abiertos toda la noche Sin ninguna Esta no Y como este tampoco Este es dinero del negocio Del patrón Hay que ser honesto la vida Yo lo iba a guardar Bueno, andá Voy a ver si le saco el teléfono a esa moroche Me decías también Un caballero Dentro y fuera Del set de grabación Del teatro En todos lados En todos lados El negro tenía veces Que estaba cansado Y decía Ubito, no me dejás dormir 10 minutos Que me tiro atrás Se tiraba detrás de un trasto Y bueno Dormía 10 minutos Y entonces Alberto Arriba Sí, cómo no Bueno Qué hay que hacer Y no había libreto Le contaba la intención Y ahí le daba con todo Este Olmeo Chao, muñeca Vengan bañaditas, eh Y perfumadas No ¿Qué te pasa, Cristán? Esa mujer se probó 20 pares de zapato Y al final no compró nada Ah Cómo extraña, Mónita Quédate tranquilo Que esta noche te hago olvidar La apiantada esa Ya arreglé todo ¿Arreglaste qué? Ah, pasá, ché Ahora pasás vos, Cristán Eh, vamos, ché ¿Vamos qué? Deja que tome un par de whisky Ni vos te salvás Creador, lo mirás hoy Junto a Javier Portales Que también fue Un segundo de esos Que Están como primero Porque Apuntalar a un almedo Que se escapaba por la rama Por cualquier lado Después tiraba el hilo Y lo volvía a traer Ese fue Javier No tenía un segundo así Siéntese, Borges Siéntese Me va a perdonar Pero lo tengo ¿Por qué no se sienta bien, Borges? Porque estoy ahí Es un minuto, Román Me sigue haciendo reír aún hoy Hoy, 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 hoy Hoy porque Creo que es el más vigente de todo De los humoristas que ha quedado Dentro del humor argentino Volar, volar, volar Volar, volar Volar, volar Como es Alberto Volar al más allá Cerca Rosario siempre estuvo Cerca Tu vida siempre estuvo Cerca Y esto es verdad Hay merienda Si no hay caro La mitad Chao, chico La nueva mañana Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estés donde estés, tengo una idea papá, venime a buscar. Estamos en la casa natal de don Arturo Illia. Acá nació y vivió el expresidente argentino, considerado por muchos y en prácticamente todas las encuestas, como el presidente más honesto de la historia de nuestro país. Y acá estamos con su nieto, Francisco Illia, hoy concejal en la ciudad de Pergamino. Él nos enseñó cada rincón de la casa. Esa cama la usó Arturo, pero no solamente Arturo la usó. Bueno, esta es la parte de la esquina, la habitación de la esquina. Acá donde nació prácticamente toda la familia. Estoy hablando de épocas antes del 50 sería. 52, 53 va a ser el último. El último que nació en esta esquina fue mi tío Enrique, hijo de Morocho, hermano de mi papá. Y después, bueno, la familia toda, desde que don Martín construyó este inmueble allá en 1890 o por ahí. Todo el lugar de nacimiento de todos los integrantes de la familia, bueno, fue esta habitación de la esquina. Pero tenía pendiente contarnos, Francisco, entre otras tantas cosas, el día que su abuelo le enseñó a jugar al truco en esta casona de pergamino, que desde el 4 de agosto del año pasado, año 2022, se convirtió definitivamente y oficialmente en un museo que ya puede ser visitado por cualquier vecino de pergamino y de cualquier parte del país o del mundo. Don Arturo te enseñó a jugar al truco. Sí. ¿A qué lugar? ¿En qué lugar fue? Bueno, esto era en la cocina, en realidad. ¿Vamos a la cocina? Sí, lamentablemente es una de las partes todavía de la casa que no se ha podido poner en condiciones, pero bueno, sé que es un trabajo que viene, que está pendiente, pero que se va a lograr. Lo cierto es en esta cocina. Acá fue, donde vamos a entrar ahora. Sí, sí, donde vamos a entrar ahora. Disculpen por ahí que no está en condiciones. No, pero ya se va a poner. Pero bueno, Don Arturo se sentaba con las ventanas abiertas en la punta. Y uno de chico, pensaba, digo, que yo tendría siete años. Siete años y un poquito más. Vos te acordás de ese momento. Sí, me lo acuerdo. Yo me lo acuerdo. Yo creo que hay cosas que la vida que uno las recuerda, o al menos a medida que te lo van haciendo, que las vas haciendo valer, bueno, se te van representando. Y yo sí recuerdo. Don Arturo se sentaba ahí, como te decía, ahí en la punta de la mesa. Y a mí mi abuela, mi abuela Lidia, cada vez que Don Arturo venía, me avisaba y me iba a buscar. Me iba a buscar al centro. Yo no sabía bien... Pero para vos era una fiesta, que llegara la vuelta, o que era chiquito... No, yo era chico. Bueno, yo sabía que cuando venía Don Arturo... Había fiesta, ¿no caso? Por lo general, había una reunión familiar, porque era mucha la gente que se acercaba a conversar con él. Y bueno, uno de esos se hacía un momento, me pasaba a mí, como también le pasaba a muchos de mis primos. Se hacía un momento para compartir con nosotros y distenderse si se quiere. Y bueno, eso lo hacíamos acá en la cocina. Yo era muy chico, y Don Arturo yo llegaba, lo saludaba, y él siempre tratándote de amigo, de usted. Me decía, ¿cómo le va amigo? ¿Cómo anda? Siempre preguntaba cómo le iba a la escuela. ¿Cómo le va a la escuela? A veces decíamos la verdad, a veces... No, pero... Bueno, vos ibas a la misma escuela que fue, la normal. Él fue normal, sí. ¿Igual que vos? Sí, sí. El chico fue normal, después de los, creo, 13 o 14 años, él ya se fue a Buenos Aires. Todo eso pasaba ahí. Pasaba acá, yo me sentaba a la punta. Él se sentaba ahí a la punta, me sentaba al lado y me ofrecía si quería jugar a las cartas. ¿Quiere jugar a las cartas? ¿Tiene tiempo para jugar a las cartas conmigo? Y obvio que yo sabía que venía un poco a eso, compartir, porque la verdad que tan chico muchos temas para conversar no tenía. Así que nos sentábamos, jugábamos a las cartas, siempre se confundía con los puntos, me los daba a mí los puntos que eran de él. Y terminaba ganándole siempre. Y la anécdota es que yo debo haber sido uno de los pocos, si se quiere, de la familia o ciudadanos que le ha podido sacar dinero a don Arturo. Exacto, sí, porque jugábamos a eso. Claro, el tema es así, me ofrecía jugar y me decía, bueno, me miraba los zapatos o la camisa, la remera, lo que tenía, que le gustaba. Me decía, me gusta esa remera. ¿Quiere jugar? Bueno, dice, bueno, usted juega por la remera y yo tengo y sacaba, sí, sacaba, no sé, un billete de 50, 100 pesos. Yo juego 100 pesos y usted juega a la remera. Si yo le gano, me va a tener que dar la remera. Y si usted me gana, yo le doy. Y como yo sabía... Se dejaba ganar. Claro, como yo sabía que se dejaba ganar, bueno, aprovechaba esa situación. Y bueno, y así es como aprendí a jugar. Aprendí a jugar al truco realmente de esa manera. Y bueno, pasamos un momento, yo creo que para él, muy distendido y divertido. Porque algo que tenía era eso. Era un respeto y una admiración por los chicos y por todos los integrantes de su familia. Y bueno, y como te decía, era una fiesta realmente porque era mucha la gente. Uno se iba y había cuatro o cinco personas esperándolo para sentarse a conversar o para mantener una reunión, una charla con él. Todo eso pasaba acá, en la misma mesa, ¿no? Pasaba acá. En la misma mesa, en la misma silla. Pasaba, no sé si en la misma silla, Diego, pero bueno, pasaba en este lugar. Siempre con la puerta, con las ventanas abiertas. Y bueno, veníamos, estábamos un rato y después volvíamos a jugar con los primos. Y bueno, y uno por ahí no se daba cuenta con la personalidad con la cual estaba enfrente. Claro, a eso quiero ir. ¿Vamos a la galería? Sí, sí. Sí, nos vamos a la galería de la Casona de Los Ilia, del Museo de Los Ilia. Con Francisco, sobrino, nieto de Don Arturo, hoy concejal de Pergamino. Y vamos a volver en unos minutos, acá en la pantalla del 4, el canal de la ciudad y en 100% Pergamino. Pero antes de ir a los comerciales, un recuerdo, uno de los sobrinos del expresidente. Estamos ahora con Guillermo Ilia. La que más tenga en el corazón. Yo lo acompañé muchas veces en sus viajes, haciéndolo de chofer y llevándolo a dar sus charlas. Él nos daba un consejo. Nos decía que siempre en política nosotros íbamos a tirar de un lado de la cuerda y iba a haber gente tirando del otro. El fiel de la balanza se iba a acercar a nosotros más y nosotros hacíamos más fuerza. Y si aflojábamos, el fiel de la balanza se iba a correr hacia el otro lado. Pero el consejo que nos daba es que jamás dejáramos de tirar de la cuerda. 100% Pergamino. Con Diego Gastón del Valle. Tu ciudad y vos. Con Diego Gastón del Valle. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno. El Trébol. El Trébol. El rico sabor del pan tradicional. Delicias para compartir en todo momento. AgroNord, líder en la provisión de insumos y servicios agropecuarios. Pregalac, fábrica de mozarilla. Un nombre con prestigio y solvencia que recorre el país con su afamado producto. Pregalac, la mozarilla de pergamino. Bueno, la galería también se habrán vivido grandes momentos familiares acá. Sí, sí, sí. ¿Cuándo empezaste, si lo pregunté a uno de tus primos, cuándo empezaste a tomar dimensión real de quién era don Arturo? Don Arturo. No, yo creo que ya de grande, porque... Para vos era tu abuelo. Era... No, mi abuelo, mi tío abuelo. Exacto, hermano de mi abuelo. Pero mi abuelo siempre nos enseñó, nos educó de que el apellido era algo más para nosotros. O sea, eso de utilizar el apellido no era algo que no... No chapeabas, como se dice. Exacto. No chapeabas. No, no, no nos permitía, de hecho. Doy fe de eso porque somos compañeros, hemos sido compañeros de escuela y nunca... No, 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 jamás, jamás porque no... Ya te digo, fuimos educados así, de mi abuelo, mis viejos, mis tíos, siempre el hecho... O sea, don Arturo fue lo que fue y obvio que lo agradecemos, lo valoramos y estamos muy orgullosos de ello. Pero también don Martín fue lo que fue, como te decía hoy, y toda la familia. Yo creo que hay... que es un ejemplo más allá de don Arturo como presidente, esta casa es un ejemplo de que se puede, la familia, la gente humilde, que puede tener aspiraciones de progreso, que era una época donde con esfuerzo, con trabajo, con dedicación se podía llegar lejos. Y bueno, ¿cómo no se va a poder llegar lejos si don Arturo llegó a donde llegó? Y sus hermanos, muchos de ellos, también tuvieron, ocuparon un cargo muy importante en el gobierno de Arturo y posterior al gobierno de él también. Con lo cual, ese ejemplo, cuando a mí me preguntan, yo más allá de la situación o de la relación de don Arturo como presidente, yo lo que valoro mucho más es de una familia pujante, de una familia de 11 hermanos y dos medios hermanos de un primer matrimonio de don Martín, que todos educados, que todos trabajadores, que todos solidarios, y sobre todo Diego, y de gente honesta. Que yo creo que eso es algo que... que eso sí me enorgullece, y bueno, lo puedo decir. Casi hasta las lágrimas, la emoción de Francisco Ilia, que se enorgullece de toda esta gran familia, como así también se enorgullece la ciudad de Pergamino, de don Arturo, de esta casona que por fin ya es oficialmente un museo, todos aquellos que conocen a esta gran familia o algún integrante de ella saben que Francisco Pancho está en lo cierto. Y hablando, hablando de esta gran familia, aquí están todos juntos, en un gran encuentro al que agradeciendo, claro, de antemano, solo tuvimos acceso nosotros como medio de comunicación, pero también como amigo, como amigos de varios de ellos, agradeciendo también la confianza. Te contamos que próximamente te vamos a mostrar algo de aquel día inolvidable, y te lo vamos a mostrar acá, en el 4, en el Canal de la Ciudad, y en 100 por Siempre Camino. Programa al que volveremos en apenas un par de minutos, para hacer el cierre con Francisco Pancho Ilia. Canciones que son tus amigas de siempre. Escucha, descubre, recuerda. Radio Láser, 89.1, la meca de la música. Radio Láser, 90.1, la meca de la música. Pergamino, otra forma de ver. Complejo la Opinión Plaza. Restora Madrileña, un clásico gastronómico. Última parte de la entrevista y de este encuentro con Francisco Pancho Illia, concejal en la ciudad de Pergamino, de origen radical y dentro del equipo de Juntos, que lidera el intendente de nuestra ciudad, Javier Martínez. Desde el Museo Casa Natal Arturo Illia, Francisco Pancho ya nos contó cuando su tío abuelo, don Arturo, le enseñó a jugar a las cartas. Pero ahora vamos a hablar de su presente y de su participación en la política como concejal en la ciudad de Pergamino. ¿Fue una inspiración para que vos entres en política también, Arturo y toda la familia? Y yo creo que siempre, la familia es como, no sé, la familia de futbolistas, la familia de deportistas. En la sobremesa acá se habla de política. A veces de chico veía que aburrían, de más grande escuchaba y trataba de aprender y bueno, ya siendo un poco más grande, asumiendo la responsabilidad y un compromiso más allá de no haber estado en otros tiempos en un cargo, en una función. Los que me conocen y mis amigos saben que siempre me interesó y que siempre hablaba de política y muchas veces me trataban de evitar la conversación porque no, no sé si los cansaba o qué, pero... ¿Apasionado para hablar, Pancho? Sí, pero bueno, siempre, sí, más que apasionado por hablar de política, apasionado en todo. Yo soy así, cuando hago deporte, vos digo, me conocés, o sea, me lo tomo, en eso soy bastante apasionado. Bueno, política y básquet, me imagino, en las mesas de los indias. Sí, política, básquet, fútbol también. Sí, bueno, a Arturo le gustaba jugar al fútbol, no sé si básquet. Sí, a Morocho le gustaba jugar al fútbol, la familia, digamos, el básquet un poco lo tuvimos en cuenta yo con la figura de Guillermo, pero antes el resto de la familia, bueno, y Facundo, pero antes acá se hablaba de fútbol y obvio de política siempre, desde el año 18 con la reforma universitaria, si se quiere, o anteriormente, incluso Don Martín siempre fue una persona, pero no de la, por ahí, de hablar de política partida, sino de interiorizarse mucho de las cuestiones del país, de tratar de estar actualizado y hablar, sí, cierto, las sobremesas eran eternas, ¿sí? Uno por ahí como chico, medio que los cansaba y se levantaba en cuanto podía para salir a jugar, pero lo cierto es que a uno le gustaría volver a vivir esa época, ¿no? Bueno, ahora sos concejal, ¿cuáles son tus sueños en el mundo de la política? ¿Cómo estás, cómo lo estás llevando a esto de ser concejal por primera vez en tu vida? Sí, es verdad. Y tú, yo sospecho que esto recién comienza para vos en tu vida y vas a seguir en la política. Yo creo que sí, no sé si como concejal o como qué, pero yo creo que cuando alguien siente o participa en política, tiene una vida, una actividad política, como te decía, viene de una familia de políticos, que se hablaba como un tema fundamental del tema de la política, va a ser siempre, o sea, va a participar siempre. En un lugar hoy, gracias a Dios, tengo esta responsabilidad, este compromiso que he asumido de ser concejal, pero bueno, el día de mañana seguramente no lo seré, si Dios quiere tener otra función, y si no, desde mi lugar, donde esté, desde mi profesión, desde mi trabajo, donde pueda ocupar y colaborar para que, en definitiva, la política, independientemente de la ideología que uno represente, y valore y reconoce, yo creo que estamos en tiempos donde la política tiene que tratar de mirar y dejarse de egoísmo y pensar en el bien común. Lo que necesitamos es que, en este caso, Pergamino esté cada día mejor, y esta invitación, si se quiera, que hoy pueda ser concejal, que me hizo en su momento el Intendente Municipal Martínez, fue aceptada sin ningún tipo de pretensiones. Entiendo, y así lo creo, y así lo veo, de que Pergamino en este tiempo, en este último tiempo, ha mejorado muchísimo, está mucho mejor, la gente está mucho mejor, están con más servicios, con más espacios verdes, con un montón de cosas que hacen que uno se sienta muy cómodo poder formar parte de este equipo de trabajo. Y bueno, y si encima le abrochamos que hace lo que a uno le gusta, es un combo que, la verdad, que hay que aprovecharlo. Hasta aquí la entrevista con Francisco Pancho Illia, desde el Museo Casa Natal Arturo Illia, lugar al que vamos a volver en futuras ediciones de nuestro programa, porque, como te decíamos, te vamos a mostrar lo que fue un día inolvidable en esta familia y en este lugar, porque alrededor de 100 integrantes de los Illia, que viven en Pergamino, en el interior del país y también en el exterior, se juntaron para reeditar una vieja costumbre familiar, una vieja costumbre de sus padres y abuelos. Y ahí estuvimos nosotros, con la cámara de nuestro programa, próximamente, aquí en 100% Pergamino, y en el 4, el Canal de la Ciudad. y en el 4, el Canal de la Ciudad. por siempre camino con Diego Gastón del Valle tu ciudad y vos